Este programa llega gracias al auspicio de los studs Paracas, Emilito, Los Genios, Guayacán, Old Town, Jet Set, Flaminio y el respaldo incondicional de Consorcio Persa y el restaurante Flor de Loto by Chihuahua. Bienvenido a este su programa JCP Noticias, viviendo ya el ambiente navideño como ustedes ven, se acerca una de las fechas más lindas del año, el espíritu navideño, espero que estén todos ustedes y que brinden un momento a su familia, a sus amigos, a la gente a las cuales ustedes quieren. ¿Qué es lo destacado de esta semana? Hay varias cosas. Uno, primera carrera que gana Marco Silva el 2023 y lo hizo nada menos con el mejor golpe de la semana, con la Fiu Fiu, pagó nada menos que 118 soles. Bien Marco, eres muy trabajador, gracias a Dios te van a respaldar más a menudo y esperemos un mejor 2024 para ti. Después, ¿qué más hay? Tapito Rico, será puesto otra vez en su mejor versión, viene a ganar dos veces seguidas a Andrés Arredondo, metiendo goles toda la semana. Remató en 11 el buen preparador Andrés Arredondo. Otra de las cosas interesantes, corrió una, ganó su carrera, de quien hablamos de Jair Millares, condujo estupendamente a Uchu Mayo, de punta a punta, muy bien grabado, felicitaciones Jair. Destacado también el triunfo de Campanía, lote dificilísimo y la pupila, la tordilla, hija de América, de los hermanos Sarmiento Carrasco, de los mellizos Enrique y Rafael, les brindó un lindísimo triunfo. Y lógicamente, el más destacado de la semana, ganador de seis carreras, José Rey, seis triunfos, y uno de ellos nada menos que el clásico más importante del fin de semana, el gran premio Augusto B. Leguía. Este es el inicio del programa y ahora ya vienen los clásicos del sábado y domingo. Este segmento llega gracias al nuevo stud, Los Genios, apostando por la hípica del Perú, y también a los tradicionales y emblemáticos colores del stud, Emilito. Hablemos del clásico Snow Corp. Esta llegó a Lady of Gold, vaya que sí se echó a correr, cuatro triunfos consecutivos, Boca Negra en su monta, Los Auroras luciendo un clásico más como ganador, Filipuzzi, en un año espectacular, la hija de Politecnician, nacida en el San Figuero, tomó la punta, Maite Mindua se le puso al lado en la recta final, pero volvió a agarrar el ritmo y ganó muy bien. Qué buena se ha puesto esta alazana, está corriendo muchísimo. Disfrutemos del clásico Snow Corp. Van llegando así a los 500 finales. Lady of Gold marcha en punta a dos cuerpos, segundo Maite Mindua. Recta final del clásico Snow Corp. Apareció Lady of Gold en la punta con dos cuerpos, segundo Maite Mindua por fuera. En el tercer lugar, Nilo con Ucrania. En los últimos 250, Lady of Gold por dentro, medio cuerpo, segundo Maite Mindua que insiste por fuera. Luego Nilo con Ucrania. En los últimos 100 del clásico Snow Corp. Lady of Gold se resiste. Nuevamente un cuerpo, cuerpo y medio, segundo Maite Mindua. Van llegando a la meta. Luego remata Ucrania, Nilo. Y a 250 de la meta se encuentra Mujarib. Gana la sexta del programa clásico Snow Corp de punta a punta. El número 4, Lady of Gold con la monta del jinete Uber Bocanegra. En los últimos 250, Lady of Gold por dentro, medio cuerpo, segundo Maite Mindua que insiste por fuera. Luego Nilo con Ucrania. En los últimos 100 del clásico Snow Corp. Lady of Gold se resiste. Nuevamente un cuerpo, cuerpo y medio. Segundo Maite Mindua. Van llegando a la meta. Luego remata Ucrania, Nilo. Música Música Este segmento llega gracias al vigente Stood Old Town y al nuevo y pujante Stood Guayacán. Se hizo el clásico en recuerdo del maravilloso, extraordinario, excelso Laredo, ganador múltiple, ganador del pelerín y nada menos ni nada más. Bueno, Laredo tuvo su clásico y venció el buen Mercil Fulte, el hijo de Coco Mambo y Manejada. Nació en el San Pablo cada vez más caballo. Sexta victoria, ojo, sexta victoria. ¿Y quién, para variar, fue su conductor? Uy, boca negra. ¿Y qué colores se lucieron? Los de Aurora. ¿Y quién fue su preparador? Fili Puzzi. Bueno, no me queda más que destacar la muy buena presentación de Mercil Fulte y el excelente placer que hizo el parejísimo tío Bill del Stood para casa. Muy bonito clásico fue el Laredo. Llegan así a los 800 finales con Real Maravillosa en la punta, un cuerpo sobre Mercil Fulte. Tercero va quedando por fuera Willum. Cuarto en la baranda, Fist of Fury. Luego tío Bill de colero de Sidio. 500 finales del clásico Laredo. Dominó Mercil Fulte. Willum pasa al segundo lugar. Recta final del clásico Laredo. Apareció Mercil Fulte en la punta. Segundo Willum por fuera. Tercero Fist of Fury. Cuarto abierto tío Bill. En los últimos 250. Mercil Fulte en la punta. Mercil Fulte lleva dos cuerpos. Tío Bill pasa al segundo lugar. En los últimos 120 del clásico Laredo. Mercil Fulte adelante. Dos cuerpos. Segundo tío Bill. Van llegando a la meta. Tercero Fist of Fury. Luego remata Willum. A continuación finaliza Sidio. De colera Real Maravillosa. Gana la séptima del programa clásico Laredo. El número 6. Mercil Fulte. Con la monta del jinete Uber Bocanegra. Mercil Fulte en la punta. Mercil Fulte lleva dos cuerpos. Tío Bill pasa al segundo lugar. En los últimos 120 del clásico Laredo. Mercil Fulte adelante. Dos cuerpos. Segundo tío Bill. Van llegando a la meta. Tercero Fist of Fury. Luego remata Willum. ¡A continuación finaliza Sidio! ¡A continuación finaliza Sidio! Los cuerpos. Ciudios de Dunia. Gracias por ver el video. Este segmento llega gracias a el prestigioso Stutt Paracas y el poderoso Stutt Jet Set. Y ahora vamos a hablar nada menos que del Gran Premio Nacional Augusto L. Hida, 2.800 metros en la pista del césped. Ganadora Matilde. Una parejísima campaña. Había sabido ganar muy bien en el óvalo verde y esta vez se cobró la revancha sobre Quincena. Ambas fueron las protagonistas de la carrera. Desde el comienzo. Primero Matilde, después Quincena, después la puntera. Estuvo siempre a su lado y en la recta final la rebalzó. José Reyes guió estupendamente a la hija de Galea Piat y vive Binevinchi. Y, nacida nada menos que en el Aras de los Eucaliptos, ojo, Eucaliptos I y III, con la buena Matilde y tercera la noble Boudica. Linda competencia, muy buen triunfo. Triunfo, declaraciones de José Reyes, de la hermosa mujer llamada Estrella Watt, de mi buen amigo Omar Machi, un tipazo de los Omar, y definitivamente las palabras del excelente, extraordinario, preparador, récord mundial, Juan Suárez, que consigue así su onceavo Gran Premio Nacional. Triunfo de Matilde, Jetset, luciéndose en una corona del 2023. Va a quedar todo listo, clásico, Gran Premio Nacional, Augusto Beleguía, Grupo 1. Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro Matilde. A cabeza por fuera, segunda, Quincena. En el tercer lugar se acomoda Severo. En el cuarto lugar, La Abadeza. En la baranda, quinto, System of a Down. A continuación, Boudica, General Bazooka. De colero, Cabana Conde. Los primeros 400 metros en 25 segundos, 29 centésimas. En la punta, Quincena. Los primeros 1.600 en 1 minuto, 42 segundos, 52 centésimas. Por dentro, Quincena y Matilde, que lo hace por fuera a cabeza. A cinco cuerpos, Cabana Conde. Luego, System of a Down, Severo. Así van llegando a los 700 finales del Gran Premio Nacional. En la punta, Quincena. Medio cuerpo, segunda, Matilde. A cuatro cuerpos, tratando de descontar Cabana Conde. A un cuerpo, System of a Down. Recta final del Gran Premio Nacional, Augusto Beleguía. Quincena por dentro, un cuerpo, Matilde, que insiste por el lado de afuera. En el tercer lugar, Cabana Conde. En los últimos 250, Matilde por fuera va alcanzando. Matilde va dominando. Matilde, medio cuerpo, un cuerpo, segunda, Quincena. 120 finales del Gran Premio Nacional. Matilde, dos cuerpos. Segunda, Quincena. Van llegando a la meta. Tercera, Baudica. Luego remata Cabana Conde. General Bazooka, System of a Down. Con la Valesa de Colero Severo. Gana el Clásico, Gran Premio Nacional, Augusto Beleguía, Grupo 1. El número 6, Matilde. Con la monta del jinete, José Reyes. En los últimos 250, Matilde por fuera va alcanzando. Matilde va dominando. Matilde, medio cuerpo, un cuerpo. Segunda, Quincena. 120 finales del Gran Premio Nacional. Matilde, dos cuerpos. Segunda, Quincena. Van llegando a la meta. ¡Gracias! 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 Ahora sí te dije. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Y más que agradecido. De correr a correr a. Que ya no la dejó restilar. Yo pensé que no la hacíamos, pensé que alguien de atrás nos iba... De correr a correr. De correr a correr. Feliz, magia imposible. Qué lindo, vaya, después comenzamos. Yo pensé que alguien iba a venir de atrás. También, faltan doscientos buscados después. Ya vamos, vamos. Pasa de adelante. Gracias, gracias. Señor Abuelo, ¿cómo estás? Gracias. Buenas, Abuelo. Felicito, mis sinceras felicitaciones. ¿Se empezaba a correr así? Sí, había que correr cerca de la favorita, ¿no? Habíamos conversado con Juan y teníamos que venir respirando cerca para no darle tanta ventaja como el clásico pasado, ¿no? La vez pasada hubo torros en el recorrido, ¿no? Sí, y me costó un poco al final de la carrera. No, la Llego desjuntó bastante, pero me... No, no, así nada. Pero avanzó, ¿no? Y ahora teníamos que venir cerca, más distancia. La Llego respiraba muy bien la distancia. Muy bien lo hizo, ¿no? Entonces, lo demostró, ¿no? En la cancha pican a fuego. Así es. Buenas. Se demostró la calidad, ¿eh? ¡Muchas gracias! No vale la foto falta mi Rafita. 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 Faltan la foto. ¡Llego! ¡Llego! Estrellita, qué momento más lindo Feliz, no sabes ¿Sabes qué? Ha sido de correr a correr Maravilloso Nadie le regaló nada En la cancha se demostró quién era don Así es, estamos bien Y con el triunfo de Fajercito también Ahora falta, ahora Don Férez Hola Completamos la cadena ¿Tenemos que estar preparados? Mira la señora Mira, yo Ok Muchas gracias a España Gracias 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 José Juan, Juan ¿Qué bonito el triunfo más? La verdad Sí, muy emocionado La verdad es que no le regalaron nada Nada, de correr a correr Pero yo pensé que alguien iba a venir de atrás Porque venían... Las dos agarraron un tren de carrera Y se separaron del grupo Sí, sí, sí Pero qué lindo finales que... ¿Sabes qué? Como decía Juan en su última intervención que le hicieron en el programa de Omar Él dijo, la yegua tuvo muchos contratiempos la vez pasada La carrera era correcta Y que si es que no hubiese tenido hubiese llegado a la carrera Más cerca, correcto Más cerca, sí Y ahora no la dejaron, pero ni respirar Es que sabíamos que solamente había una ligera Iba a haber un tren falso Y Matilde era la más ligera de las dos, ¿no? Entonces tenía que salir a poner No había otra A poner y... Y que ganara la que mejor respiraba Pero cuando veo que el tercero viene a siete, ocho cuerpos Yo digo, alguien de atrás va a venir, mucha distancia Pero parecía que el tren venía bien falso, ¿no? Porque no separó nadie Los parciales no fueron tan fuertes No he llegado a ver la repetición, pero eso me pareció Bueno, definitivamente era un triunfo necesario porque es una corona Sí, pues sí, habíamos comprado varios argentinos No nos había pintado nada Y esta yegua nos dio la satisfacción ¿Qué es la Galapias, eh? Sí, sí De los Eucaliptos Perfecto, muchas gracias A ti, que sigan tus éxitos con tu programa Muchas gracias, Román, muy agradecido ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dice mi querido Pepino? No, que faltaba razón en tus declaraciones que le dices a Omar Carti en el programa Listos para ganar Que decía que la yegua, si hubiese superado el estorbo en la carrera anterior Iba a llegar lo más cerca a la pelea Sí, de todas maneras, ese día fue que los ocho la estorbaron Y quedó muy lejos de la que ganó Pero ahora tenía instrucciones de venir más cerca, ¿no? Bueno Y vaya que si vino más cerca Sí, y segundo que eran cuatrocientos metros más Exactamente Y ahí eso... Eso varía, pues, bastante Definitivamente, ¿ah? Así es Pero qué bien estuvo Reyes, qué bien estuvo la yegua Estuvo perfecto porque uno da instrucciones pero hasta cierto punto, como le dije La decisión, vas tú arriba, tú tomas la decisión O sea, cuando tomó la otra, la punta, ella... Ahí mismo se fue, yo creo que estuvo perfecto Perfecto Los colores de Jetset... Siempre me gusta que gane porque nos habíamos ganado corona Exactamente, entiende entonces, pero ellos compran cantidad de potrillo, merecen siempre estar... Aunque hemos estado ahí peleando tercero, segundo, la polla y en los clásicos, en el derby tercero, entiende Pero siempre ganar una coronita... Una coronita, que se sienta bien a todos Ah, sí A usted, oh, porque usted estuvo su primero, segundo y tercero En el derby tercero, por eso te digo Pero siempre bueno, es un estú grande, que merece Que merece, sí, esos triunfos ameritan Así es Perfecto, muchas gracias Juan No, encantado Y muchas felicitaciones Gracias Gracias Este segmento llega gracias al Estud Flaminio en recuerdo del gran crack Y el famoso consorcio persa Ahora pasamos a nuestra sección internacional Hay que destacar el triunfo del Yuri Charanga 62 años y sigue vigente En Montaner hicieron una entrada del 1 o 2, dos quinetes peruanos Yuri Charanga con Secret Seduction y Edgar Paukar Protagonizaron un final de infarto La atropellada, ustedes van a seguir a la cazaquía azul Ese es Yuri Charanga Toma buena partida Se coloca un poquito atrás Espera el movimiento debido Y esa recta para aplaudirlo Yuri, 62 años y pareces un potrío todavía Mis sinceras felicitaciones Lindo final, linda carrera Muy bien los peruanos Yuri Charanga y Edgar Paukar They're off and racing And G Money live from the inside Away quickly along with Shelley the Rocket Who now pokes the head in front On the outside range Secret Followed by Riverview Stevie Dream Music is next And then out wider on the track Comes Mongolian Mission Along with Ain't She a Pistol In behind them come Secret Seduction Followed by WH Little Miss Go And Adebel is at the tail of the field 15 links off the lead with 3-8s to run Shelley the Rocket leads by ahead over G Money live holding the rail They get away by 2 links to Reigns farther back Riverview Stevie another 2.5 links farther back And well back in the field Ain't She a Pistol While starting to wedge forward now Is Secret Seduction as they come for home And Shelley the Rocket now kicks away from G Money live And they're about 4 or 5 in front of Riverview Stevie Down the outside Followed by Secret Seduction Adebel and on the inside is WH Little Miss Go Starting to stagger now Shelley the Rocket is being claimed in the centre By Secret Seduction Riverview Stevie Secret Seduction by ahead Over Riverview Stevie The third home was Shelley the Rocket And fourth Adebel Ahora hablaremos de un suceso súper extraño Algo inusual que acaba de pasar este fin de semana En el Hipódromo del Chile Veinteava carrera Ah, me voy a dar la carrera número 20 del día Qué bárbaro de carreras hay en Chile Bueno A la mitad del recorrido Se apagó la luz Se apagaron los reflectores Rodó un jinete Varios tuvieron que desestrigar Lógicamente el comisariato Tuvo que después anular la carrera Pero miren cómo acontece este suceso Realísimo En plena competencia Se apagó la luz En la curva de los 900 El caraquillo en la delantera Aumentó su ventaja a 4 cuerpos Segundo Petimetre En el tercero queda por el centro Punto Quiebre Cuarto por fuera Ruco En el quinto no me pilla Se desestriguió el jinete del caraquillo Esto le metió a pasar a Petimetre En el primer lugar Dos cuerpos de ventaja Pasó al segundo Ruco El tercero queda el caraquillo Cuarto no me pilla Aquí era en la curva En el quinto soy del ciclón Al entrar a tierra derecha Vía sabrosa por el centro Pasó al segundo lugar Y Petimetre en la delantera Definitivamente el héroe japonés Equinox pasó al retiro Y le hicieron una preciosa ceremonia De la cual ustedes van a disfrutar Que cantidad de gente Que tal reconocimiento Definitivamente como decimos Equinox marcó un 2023 extraordinario Ahora, ahora se va a la reproducción Y su costo inicial por servicio Es nada menos de 150 mil dólares Hermosa ceremonia en Japón A ese monstruo llamado Equinox ¡Gracias! Oh, antes de irnos un final Equinox 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 Llegarita en la curva En la curva El segundo acta La curva El segundo acta El segundo acta MiKulex La curva Llegarita en el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Siguen luchando cabeza a cabeza! ¡Abierto el 2 en el final con Eduardo Ortega Pavón! ¡Saca ventajas en el 8! ¡No fear! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Largaron el Gran Premio Internacional! ¡Carlos Pellegrini! ¡Lo están haciendo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ladd橙 Rossebau. Cu-Ve no podemos jugar especial! ¡GH! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! ¡HHHH! En el final con el gol, Ortega, por favor, saca ventaja Casonerosa en el Cier! ¡Y cruzaron el disco! Mi nombre es David Levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas, tradicionales y modernas alfombras. Mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado, como esta alfombra, Kilín, a 490 dólares. En Consorcio Persa, nuestra pasión son las alfombras y nuestra visión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merece. Visítanos en Avenida Comandante Espinar 451 Miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com Consorcio Persa, lo mejor de Lejano Oriente para tu hogar. El espíritu navideño ya está en todas partes y no podían faltar nuestras tenistas. Este grupo tan jovial, este grupo tan dinámico, este grupo tan exitoso como son nuestras tenistas. Tuvieron una reunión lindísima, un almuerzo maravilloso. ¡Qué físico, señorita, señoras! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo bailan? ¿Cómo la pasan? ¿Qué bien disfrutan? Si ustedes están viendo ahí, fíjense, qué bien la pasa esta chica. Y que el tencito y que el bailecito estuvo presente también Danilo, el presidente Danilo Chávez fue a saludarla. Lo recibieron con muchísimo cariño y después ustedes van a ver la foto final, el momento final. El grupo más de 60 tenistas estuvieron en esta reunión pre-Navidad. Un abrazo grande, chicas. La verdad, ustedes se pasan. Qué lindo grupo y qué exitoso grupo el de las tenistas. Un abrazo grande, chicas. Un abrazo grande, chicas. Un abrazo grande, chicas. ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Qué bien! El representante del Estudio Genios Mario Calderón nos hizo una invitación especial. Un grupo de amigos, un grupo de periodistas estuvimos ahí presentes. La verdad, la pasamos muy bien. Hubo unos choricitos, hubo una chocolatada. Hubo un lindo momento. Los chicos jugaron fulbito, los que estuvieron ahí presentes. Hubo una exhibición de algunos de sus caballos. Y ahora vamos a escuchar las palabras respectivas de Mario, de Mario Calderón. La verdad, una persona que se ha involucrado con la hípica y ha traído un grupo de inversionistas muy interesante. Escuchen sus declaraciones, porque los genios vienen con fuerza para el 2024. ¿Cómo se llama esta yegua? Sophie Germain, creo, ¿no? Sí, Sophie Germain. Sophie Germain. Es una científica. Porque acá el Estudio Genios pone nombres de personas importantes dentro del mundo. De una u otra manera. Sophie Germain. ¡Mario! Mario, por favor, ven un ratito para acá. Esa es una linda reunión que le haces a tu gente, ¿no? Sí, para reunirnos previos a la Navidad y al Año Nuevo. Para compartir un momento en familia. Aquí agradeciendo con todos los que han sido parte de este proceso. Dime una cosa, ¿cómo nace la historia de crear un Estudio llamado Los Genios y estos nombres tan particulares que tienen tus ejemplares? Ah, bueno, una referencia muy importante para lo que hago son los genios los que han cambiado la historia. De una u otra manera, ¿no? De una u otra manera. Picasso, Taylor, Henry Ford. Así es. Cada uno a su nivel. Y así es. Cada uno a su nivel. Así es. Soy mi amor. Y cada uno en su tiempo, ¿no? Entonces, ahora es un homenaje a eso y podría identificar muy fácilmente a las personas, a los amigos que invitara siempre a estar con nosotros, ¿no? Aquí. Dime una cosa, te vuelvo a repetir, ¿cómo nace la historia de crear un Estudio, ponerle los genios e invertir en la Ípica? Bueno, desde muy niño mi papá... La Ípica es... Mi amor, quiero conversar un ratito, por favor. La cosa suena. ¿Estás haciendo un video? Es correcto. ¿Me deja conversar un ratito? Ya. Sí. El sueño nace desde muy niño, cuando mi papá me traía siempre al hipogromo. Y hoy en día tuve la oportunidad de poder dar el salto a comprar caballos. Y el nombre de los genios es básicamente honrando a los que han cambiado la historia, ¿no? Y bueno, di este salto y estoy muy feliz por eso. ¿Has comprado un caballo para irte divirtiendo en el camino, un caballo handicapero como Black Force? Y creo que ha hecho que esta afición también se cimiente un poquito más, ¿no? Sí, claro. Compramos a Black Force, igual a otros dos. Compramos a La Reina y a Philly Magic. Sin embargo, Black Force nos trajo esta primera alegría, del primer herraje. De la primera victoria. Ajá. Entonces, estoy muy contento y nos ha traído dos premios especiales. Ah, verdad, que cada carrera ha sido con su trofeo respectivo, ¿no? Sí, y eso nos llena de mucha alegría y muchas ganas de seguir en esto, ¿no? Yo siempre paro aquí con mis hijos, con la familia, y es lo más bonito, ¿no? Es vivir este proceso en familia, juntos. Y siempre invito a, por eso a mis amigos, a que sean parte de esto, ¿no? ¿Tú estás ligado con la U de una u otra manera? ¿Traes a la gente de la U acá también a ver tus caballos? Sí, normalmente vienen algunos amigos de la U que de a poco van apoyando la épica. Normalmente nos reunimos acá para celebrar los triunfos. Y de una manera muy espontánea, muy amical, ¿no? Conversando siempre las proyecciones que tenemos con el equipo. Y yo apoyando desde mi lado con mucho cariño, ¿no? No tengo nada que ver con la institución directamente, pero siempre mi apoyo de hincha está ahí y el equipo lo sabe, ¿no? Bueno, esperemos que, he hablado contigo anteriormente, hay unas ideas para llevarse a cabo al futuro que ojalá se lleven a cabo, porque estas son muy ambiciosas y a la vez muy positivas para la épica. Ojalá, y yo te lo voy a volver a repetir, Dios te iluminó para que se logren los objetivos porque puede ser muy positivo para nuestra épica nacional. Muchísimas gracias, Pepe, por tus palabras. Tú sabes que yo te quiero mucho, te admiro además. Y agradezco siempre las palabras de alguien que me respalda en el proceso. Gracias también por tus buenos consejos día a día. Perfecto. Esperemos que este año sea el 2024 del Estudio Eugenio, si nos veamos reiterativamente en el guerraje en lugar de los triunfos. Está escrito. Y dale U. Y dale U, exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Mario Calderón. Si ustedes en este momento entran al Centro de Esparcimiento, van a ver una exhibición de árboles navideños, todos adornados por diferentes secciones de licuado. Están en un concurso, ¿quién ha hecho el mejor arbolito de Navidad? De personal, de legal, de televisión, por supuestamente empleados. Olvídense, obreros, ustedes están viendo, miren esos arbolitos, miren esa belleza, miren ese concurso. Hermoso está nuestro Centro de Esparcimiento en este momento. Vamos a escuchar las palabras de la embajadora del Centro de Esparcimiento, Carolina Saí, y cómo son las bases de este concurso. Sí, no solamente con nuestra votación, sino que al fin de semana han estado los socios depositados votos en un ánfora. Y mañana, antes del directorio, abrimos el ánfora y hacemos el cómputo de votos, más lo que hemos... Yo tengo un triple en práctica. Lógicamente, después vamos a disfrutar de Papá Noel con sus respectivos niños, tomándose las fotos preciosas. Después van a ver los juegos, los niños tuvieron juegos inflables. La pasaron de maravilla, definitivamente. También había la cama saltarina. ¿Quién ha saltado en esas camas? Todos creo que hemos disfrutado de ese momento que es divertidísimo. Y ahora vamos a escuchar y ver los villancicos que cantaron los niños. ¡Qué lindo momento! Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, iluminan mi fendero. Con mi burrito sabanero, iluminan mi fendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Veremos también los emprendedores que tuvieron sus stands ahí. El food truck respectivo. Y qué bien se pasó. Fue una tarde noche espectacular. Escucharemos las palabras de dos de nuestros directivos. Escucharemos las palabras de nuestros directivos de Ernesto Olivares, Mariana Rondón. Y por supuesto, el saludo respectivo de nuestro presidente Danilo Chávez en el encendido del árbol de Navidad. Qué linda noche. Qué grato momento. Más de 200 personas fácilmente que pasaron una noche preciosa. Qué bonito ambiente que se está viviendo acá este día. Con motivo del encendido del árbol de Navidad. Ojalá tuviera muchas más actividades así, sería lindo. Qué bonito, ¿no? Estamos pensando ahora para verano justamente tener todos los fines de semana eventos de este tipo para ver si la gente comienza a venir de noche. Mira que el ambiente es precioso. Lindo, lindo, sí. Hay de todas las edades, ¿no? Hay vitalicios, hay niños. ¿Cómo no encontrar el punto de equilibrio para lo que tú dices? Poder conjugar que vengan los niños, que vengan los adultos, que vengan los padres. Y es que conjuntamente con este tipo de actividades es que todos se integren, ¿no? Claro. Hay juegos para niños, hay comidas, hay regalos para ahora para Navidad. Hay todo, todo completo. La verdad que sí. Esperemos, pues, que logremos el objetivo de poder seguir siendo esa familia de Jockey Club que vive porque tenemos un gusto espectacular. Gracias, Pepe. Y gracias por haber venido acá a cubrirnos. Ok. Gracias. Para mí es un gusto entrevistar a la directora de Jockey Club, Mariana Rondón, para que nos dé el mensaje respectivo de Navidad a todos los asociados. Mariana, Ana Quinao. Qué lindo momento estamos viviendo acá en el Centro de Patrimientos esta noche, ¿no? Buenas noches con socios. Estoy muy contenta de haber venido para celebrar el encendido del árbol y ver cuántos niños y familias vienen a... Sí, lindo, ¿no? Sí, muy bello, de verdad. Primera vez que vengo. Estoy muy contenta de la gran acogida de la familia del Jockey Club. Es lo que acabas de decir la palabra correcta, la familia del Jockey Club, que creo que poniendo cada uno un poco de su hombrito, de su entrega, haremos que esto crezca cada día más, ¿no es cierto? Sí. Poquito a poco vamos avanzando. Les quiero agradecer a todos los que están presentes y los que no, y que pasen unas lindas fiestas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Gracias, Mariana, gracias por tu palabra. Tienes una sonrisa bellísima. Gracias. Ok, muchas gracias. A ver, chicos, un poquito más atrás, por favor, para que el señor pueda pasar con las atenciones. Un pasito más atrás, por favor, a todos. El que da el paso más grande, le vamos a dar un premio sorpresa. El que da dos pasos más grande es otro premio sorpresa. Ahí está, varios premios sorpresas, vamos a traerlo. Muy buenas noches, queridos socios, por acompañarnos el día de hoy en esta importante reunión. De la misma manera, un agradecimiento a sus familias y a sus amigos que están hoy día con nosotros. Hoy es muy importante este momento, porque vamos a prender por primera vez este árbol navideño, el árbol del Jockey Club del Perú. Y esperamos que venga con una luz que nos ilumine más allá de las fiestas navideñas. El mundo de hoy nos demanda a todos nosotros, grandes, adultos y chicos, tantos chicos que están por aquí con nosotros, nos demanda a todos poder entregar nuestra mejor versión. Y esperamos que este espíritu navideño nos colme, nos llene de mucho amor, de mucha amistad, de mucha alegría, de mucha unión y sobre todo de mucha solidaridad. Esperamos que también llegue con una luz de esperanza y que nos permita a todos trabajar unidos para que el próximo año sea mejor en todo y para todo. Disfruten de sus seres queridos, abracen y amen a sus familias, entreguen mucho corazón. Son los deseos de este consejo directivo que me acompaña y mío propio. Les deseamos con mucho corazón y con mucha sinceridad a todos ustedes una feliz navidad a toda la familia del Jockey Club del Perú. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Disfrutemos de este momento, disfrutemos de esta energía y como les digo que perdure en el tiempo y que nos colme y nos llene de buenos sentimientos a todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Disfruten el día de hoy de este momento que hemos propiciado para ustedes con mucho cariño. Esperamos que sea de su agrado y puedan disfrutar en familia, puedan disfrutar con sus amistades, puedan disfrutar los chicos de este lindo evento que hemos creado para ustedes con mucho corazón. Muchas gracias. Y no me canso de decir lo bien que se come en el Tour de Loto. viene el verano, tenemos que tener cosas más light, más atractivas más agradables para el parar, claro que todo es agradable pero, estas caucitas, la caucita limeña, la caucita con lomo la caucita cevichada, uff, esas son una delicia y las conchitas a la parmezana, miren señores si ustedes no prueben las conchitas a la parmezana del proleroto, están perdiendo su tiempo les digo, ah, y hay un tiradito tricolor el ají amarillo, el rocoto, salsa de oliva también o cosa de locos, la verdad, cosa de locos el paladar se lo va a agradecer y los días viernes, como siempre, este viernes 22 las Only Girls para pasar la premia a la Navidad no dejen de asistir ahí, a partir de las 7 de la noche dos horas y media, tres horas de música preciosa y de una gran atención que solamente ustedes la van a poder disfrutar en el flor de loto bueno, y ahora hablaremos de lo que va a suceder este fin de semana ojo, ojo, el PIC se puso como a 60.000 hay que tentarlo, que bien nos caería, ¿no? para hacer más regalitos, para pasar un año nuevo espectacular hay que probar el CICS que se va a jugar el viernes ojo, viernes, sábado y domingo hay carreras en Monterrico el lunes, no que vamos a comentar los tres clásicos de este fin de semana que interesante va a ser el José Rodríguez Raceto sobre 1700 metros donde va a ser su reaparición el tordillo Don Férez probando la arena lo pondrán en exámenes su pareja Elias Swift Don Humbert Matarani y Tony Kroos que viene a meter un golpazo qué interesante es este clásico José Rodríguez Raceto recordando al gran machote uno de los mejores presidentes que ha tenido el Jockey Club del Perú el clásico Congreso de la República también tiene su gran atractivo y este es Enforceable el pupilo que fue adquirido del JSC lo trajeron como padrillo no rindió ahora están probándolo para ver si es posible tener también la capacidad de estar en la carrera clasificatoria para el latino Enforceable tendrá como rivales a Donald Stein el extraordinario, el virrey con Furodigo en búsqueda de su consagración definitivamente no pueden faltar las parejas de la Aurora como Mind Cooler y Perfect Stranger y Mira Brass lindo clásico el Congreso de la República y para terminar tenemos que hablar del clásico distrital Santiago del Surco 12 competidores qué interesante nos agrada mucho si Nara creo que los 1500 en la arena le va a caer muy bien aunque hay que ver a Celes hay que ver a Spring Link hay que ver a Quinta Jeren Callas Bogosas Cochita Sintrón lindo el clásico Consejo Distrital de Surco nuevamente para mí es un placer el haber compartido con ustedes ese es su programa JCP Noticias quisiera saludarlos con un abrazo enorme con un sentimiento grandísimo con un corazón palpitante y decirles a cada uno de ustedes Feliz Navidad el próximo año se los dedico la próxima semana pero ahorita es Feliz Navidad Feliz Navidad y esa noche buena que sea pura felicidad este programa llega gracias al auspicio de los Stud Paracas Emilito Los Genios Guayacán Old Town Jet Set Flaminio y el respaldo incondicional de Consorcio Persa y el restaurante Flor de Loto by Chihuacan Chihuacan español Chihuacan Chihuacan El Mauricio